N N, E DIOS Me van a matar Joder macho ¿Cómo se están mal cosas? No me llevo por la cara Ya que voy a cagar, que me traiga Oigo Ah, lo he echado ahí Madre mía, que se le he dado por todos lados a ese Madre mía Por detrás, por detrás Tira, está en el tejado el cabrón Y se está en la casa Y uno a izquierda No le da, le di Lo voy a matar Ay, que pena O sea, tienes una jugada de combate Ahí, para ti Tengo uno en el tejado, ¿no? Esto no, en frente tuya lo tienes Donde estoy yo, me ves en frente tuya Si Hay una ahí, ¿no? A la izquierda, a la derecha sería Yo estoy con uno que está fuera de combate Otro menos Y ahora, vente para aquí Vente para aquí Tienes uno fuera de combate Y uno en el tejado, sí Si, pero en el tejado tela, a ver como lo mato Hostia, aquí ni 14, vale Ahora voy a por él Métete en la casa mejor, Luis, ¿no? A ver si lo matas, a ver si lo matas No, 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 no Métete en el tejado No, no, no Métete en el tejado Vente en el tejado No, no, no Métete en el tejado No, no, no No, no Madre mía, la madre Estaba sin balas Cago en la puta No había recargado Me está buscando Está en la esquina Acá LOL La han disparado ¿Quién fue? Voy a darte resfera Se muere, se muere, se muere Ya Ya, el tío fue, el tío fue, el tío fue. A ver, pongo esto ya. Ese me lo llevaba. Ese me lo llevaba por delante. Se había otro tiempo ahí, ¿no? Ahí está, ahí está el tío. Ahí se lo doy. Sube más para arriba. Qué putada, ¿no? Sí, sí. Ponte una ventana y campea el fuego de este. Qué pena. Joder, mira por dos, tío. Voy a ir a buscar a ese. Voy a ir a buscar a ese. Mira, mira lo que sueles. Qué nuevo es la gente, macho. Ahí va, ahí va, ahí va el tío. ¿Dónde está? Ahora entra para entrar. Ah, qué pena. Se va el coche, el cabrón. No, no, no. Ahí va. Ahí va. Mira, va a buscar a esos compañeros. Se han bajado. ¿Se han bajado? Sí. No creo. No, se han... Ahí, ahí está el tío. No me queda. Es uno solo, ¿eh? Ah, no, está ahí otro. No, ya no. Joder, macho, ya ha dado tres balazos. Pero, ¿qué pasa? Como no lo mato. Por detrás, por detrás, man ¿Ya lo ves ahí? Sí, sí, lo veo Tengo una piña, eh Tengo una piña en la mano ¡Te lo he tirado! No te he visto, no te he visto, amigo Ven por detrás suya, por detrás suya No te he visto ¿Por ahí, por ahí, por ahí? Ahí, ahí, ahí No estoy esperando a que vayas No tienes piña ¡Ah! Lento fui ¡Ah!